Profundidad 1955, grabado en madera. La división regular del plano en esta imagen se realiza en tres dimensiones. Escher repite el motivo del tiburón, que se parece más a una máquina voladora que a un animal, creando una ilusión de extraordinario volumen en la superficie de la pintura. El motivo se superpone y se reduce en tamaño mientras se va alejando de nuestra vista.